Family Watch. Con ello vamos a comentar las conclusiones del séptimo barómetro de la familia que GAST3, la empresa demoscópica, ha realizado para esta organización sobre los problemas que afectan a la familia en general. Buenas noches, María José. Bienvenida. Buenas noches, Antonio. Bueno, vamos a ver, conclusiones. ¿Cómo ven las familias, según ese barómetro, la situación económica en estos momentos en España? Pues hay un repunte, hay un repunte en que la situación familiar en particular la ven mejor. Hemos pasado ya como del 2014, todo ese periodo de crisis, y eso se manifiesta claramente en las respuestas también que dan en este barómetro. O sea, que ven la situación económica un poquito más optimista que el año pasado, por ejemplo. Un poquito más. ¿Los consultados? Un poquito más, sí. Es muy poquito, pero hay que ir viendo, ya se ve un poco la luz al final del túnel, y ya se ve como esa sensación que luego se demuestra también en ese consumo, ¿no?, que también se percibe en la restauración, en el comercio, y que las familias ya poco a poco van viendo que pueden permitirse ese lujo. Muy poquito, pero poco a poco. Bueno, ¿y el papel de la familia? ¿Cómo se valora entre ellas? ¿Está valorado realmente en España? Siempre se ha dicho, hombre, gracias a la familia, la crisis ha sido menos crisis para muchas personas, ¿eh? Y para muchas familias, ¿eh? Efectivamente. Que se han apoyado entre ellos para seguir adelante. Efectivamente. Yo creo que gran parte de... Este es uno de los motivos que es de Family Watch como Think Tank y que hemos llevado a cabo este barómetro, que está patrocinado por la Fundación Madrid Vivo, pero que uno de los objetivos es también pulsar un poco esa realidad de las familias y que una vez más se ponga de manifiesto la importancia, porque todas las encuestas y los estudios siempre arrojan los mismos resultados, y es que la familia sigue siendo la institución más querida y la mejor valorada. Y que, desde luego, la familia en general, y la española en particular, nos ha sacado de muchos problemas y ha apoyado muchísimo, no solo en lo económico, sino también en lo anímico, a todos sus miembros. Bueno, pues en eso por lo menos somos conscientes, ¿no? Del valor real que tiene la familia, que es verdad que es lo más importante. Pero todavía hay que trabajar un poco más, ¿eh? Antonio, por darle ese valor social que tiene la familia en ese papel que desarrolla en la sociedad. Se pregunta en el barómetro también sobre las dificultades para, bueno, afrontar el futuro familiar de unos recién casados, por ejemplo. ¿Cuáles son los aspectos que condicionan, por ejemplo, la natalidad? ¿El problema es tener hijos? Bueno, pues ahí ya se ve que hay que animar a la gente joven y apoyarles mucho. Quizás los resultados, lo que arrojan una vez más, y ahí está el 90% de las personas encuestadas, lo que piden es una mayor flexibilidad en los trabajos, piden también una mejor racionalización de los horarios, y por tanto esto para conciliar o integrar esa vida personal, familiar y laboral. Y por otro lado, junto a esto, es claro también el resultado del apoyo de la pareja y a la vez también esa estabilidad laboral. Lo que nosotros desde hace tiempo trabajamos desde el Observatorio de Familia en lo que denominamos la flexibilidad. Por un lado la flexibilidad en el trabajo y por otro lado la seguridad. Y ese componente es lo que permite de alguna manera, esa estabilidad permite o podría permitir mejorar esas bajas cifras demográficas que tenemos en España y muy preocupantes. La estabilidad laboral condiciona de una forma determinante, ¿verdad? El índice demográfico, sin duda alguna. Efectivamente. Es un problema que venimos arrastrando y sobre todo que se ha visto mucho más acusado y de una forma mucho más pronunciada durante la reciente crisis económica. De la que estamos saliendo, tampoco es que estemos, en fin, para tirar cohetes, pero evidentemente no tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, por supuesto. Y en los que realmente las familias es donde también se han visto muy perjudicadas y han sabido apoyar ahí a todos sus miembros. Pero es cierto que aunque todo el mundo ve esa necesidad de conciliar y esa necesidad de integrar la vida, eso a cualquiera que se lo pregunte, sin embargo ya se ve que todavía es un tema objeto de debate y que hay que seguir poniéndolo en la mesa. Y unido a ese tema, perdóname, el tema del tiempo, que también el resultado, por ejemplo, que ha destacado muchos de las respuestas es la necesidad de poderle dedicar más tiempo a la familia, con lo cual era un dato también novedoso este año. Concluir las jornadas laborales un poquito antes. Un poquito antes. O mucho antes. Ojalá. Porque no hay que estar trabajando hasta las 9 de la noche. Hay más vida más allá. Ojalá la tarde, por ejemplo, que es un horario bastante más racional. Efectivamente. Pueda permitirte regresar a casa. O sea, la conciliación laboral de vida familiar y trabajo es la clave para resolver muchos de los problemas que ahora mismo tenemos en nuestro país. Sí, yo creo que por ahí pasa necesariamente. Y realmente hay que ponerle seriedad a esto, porque aunque todo el mundo ve la necesidad de la importancia de conciliar, la importancia de integrar esas dos realidades que realmente van íntimamente unidas. Porque la vida laboral, personal y familiar están íntimamente unidas en la persona. Lo único que hay que tratar es de darle, dedicarles más tiempo, el tiempo justo, el teletrabajo, que también es otra de las medidas que se reclaman en este... Que te permite hacer ese trabajo desde casa. Y darle un valor a eso también, ¿no? Y que se reconozca que ese teletrabajo es real y que se puede perfectamente desempeñar. Tu oficina está donde vaya tu ordenador. El consumo de alcohol. Habéis preguntado en el barómetro, María José, también sobre la preocupación que suscita, sin duda alguna, en la familia con hijos en unas edades en las que todavía, en fin, están formándose el que puedan consumir alcohol de forma desmesurada. ¿Qué dicen los responsables, los padres? Efectivamente, los padres les sigue preocupando y les preocupa, los resultados son... Es una pregunta que hicimos también el año pasado, en el sexto barómetro. Este año hemos insistido, los padres siguen preocupados en el ocio de los jóvenes, de sus hijos, y en ese ocio, en esas salidas nocturnas que van acompañadas del consumo de alcohol. Y que, por tanto, una vez más, se ve esa necesidad de encontrar, a lo mejor, otro ocio alternativo. Y los padres, en esto es increíble cómo ven esa posibilidad y apoyan, como otras medidas para poderse divertir sin necesidad de consumir alcohol. No hay que olvidar que España está entre los primeros países de Europa donde se consume alcohol en edades más tempranas, efectivamente. ¿A partir de qué hora? Perdón, ¿de qué hora? ¿De qué hora? Trece. Trece. Trece, primera vez, quince de manera habitual. Además, una de las preocupaciones mayores son cuando se han denunciado, a veces, casos de embriaguez extrema en pequeños, en niños o niñas de esa edad, de trece, catorce años. Y los problemas que perjudican físicamente, porque son edades en las que todavía se están formando, especialmente el cerebro, por ejemplo, en daños irreversibles, incluso. Y respecto a las redes sociales, internet, el teléfono móvil, ¿qué conclusión saca el barómetro, el séptimo barómetro? Bueno, las conclusiones es que en cuanto a las redes sociales e internet les preocupa muchísimo a los padres, especialmente todo lo que está relacionado con la pérdida de intimidad, con el acoso anónimo, con una visión hipersexualizada, muchas veces de los menores en la red, también con ese aumento en las apuestas online, que se ha convertido ya en una nueva adicción. Y hay ya chicos que ya entran directamente para jugar, ¿no? Es que es fácil, lo tienen relativamente fácil. Además, está ligado al deporte, con lo cual es más fácil todavía entrar en ese mundo. Exactamente, y los padres también esto lo ven como una situación, ya no solo los padres, sino que en muchos colegios los propios educadores también ven como una situación de alarma y de atención, que esto está creciendo. Que los niños pueden estar apostando, ¿no? Partidos de fútbol, partidos de baloncesto, partidos de cualquier deporte, tenis, está muy presente. Exacto. Entonces, esta es la parte quizá que es negativa. Por otro lado, la parte positiva es que efectivamente Internet, las redes sociales, siguen siendo una herramienta para unir muchas veces miembros de la familia que se encuentran geográficamente separados, con lo cual sí que tiene una visión muy positiva. Y por otro lado, en cuanto al uso de los móviles, esa necesidad de filtros, esa ha sido una de las grandes respuestas, casi el 80% de los padres, la necesidad de unos filtros en los smartphones, en las tablets, la necesidad también de saber un poco qué es lo que, qué material, qué contenidos manejan nuestros hijos en los móviles. No tanto vigilarlos como sentarse con ellos y educarles, ¿no? Y quizás también está ahí la función importante de la familia, el comunicarse y a la vez informar y formar a través de la educación. Y por otro lado, utilizar el móvil con horarios fijos, no en cualquier momento y en edades no tan tempranas. ¿A qué edad, concretamente, los padres apuestan para regalar el primer móvil a sus hijos? Pues ojalá que sea a partir de los 14, ¿no? Sin embargo, España es el país también donde se utiliza el móvil en edades mucho más tempranas que el resto de los... No, 12 años, 13 años, incluso 10 años. Es un regalo estrella a los 9 años. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues son conclusiones de ese séptimo barómetro de The Family Watch que ha elaborado GAS3. Pues con esas conclusiones esperemos que se lleguen a resultados y sobre todo a soluciones para mejorar, sin duda alguna, la familia y su papel en la sociedad española. Ese es uno de los objetivos. Muchísimas gracias, Antonio. José Olisti, gracias. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con... Vamos a preocuparnos de lo de rato.